y la suma de 20 mil dólares, que considera que es dinero acumulado durante el matrimonio porque ella piensa que ella lo lavó. Era dinero cash que estaba escondido y al ella depositarlo en el banco lo legalizó. Lucio, ¿por qué tú tenías una foto en la feo de Facebook? Yo me enteré por una mediación de una amiga mía porque yo soy un poco bruto para esos teléfonos inteligentes, ¿me entiendes? Entonces tú no tenías ni Facebook, ¿tú no sabías que una amiga tuya te había puesto en la página de los feos? Yo le digo la verdad a la doctora Polo y estoy enamorado de ella, ella me gusta, aquí no se va a enamorar de un bomboncito, de una estrella. Doctora, yo no quiero nada con él, no. Yo traté ya de arreglarme con ella, pero ella está renuente, entonces lo que quiero, los papeles, los papeles y todo es... Lucio, ven acá, ¿por qué estás discapacitado? Deshabilitado. ¿Por qué? Para problemas nerviosos. Por problemas de nervios. Ajá. O sea que recibes una cantidad mensual del gobierno por tu disability. Ajá. Pero no te afecta tu vida íntima, ¿no? Los nervios. No, no, no. No, los nervios no te afectan nada. No, yo estoy entero. Entero, entero. Para eso me he gastado dinero en la mera como la tengo, nueva. No sé, ¿y el dinerito ese que tenías clavadito en tu clóset de dónde salió? Bueno, reuniéndolo poco a poco, ahorrándolo desde que yo llegué a este país poco a poco. ¿De la venta de flores y de todo? Sí, sí. Llevaba mucho tiempo ahorrando. Antes me saqué. Pero está deshabilitado hace tiempo. Digo 12 años. No recuerdo bien. Imagínese. ¿Y cuánto llevas aquí en Estados Unidos? 30 años. ¿Cuántas veces tú has reportado impuestos? ¿Declaraste? No, ahora ella me... Ahora ella me... Yo lo hice por él. Ahora ella me echaba el diablo arriba. Porque tú por lo regular no declaras impuestos, ¿no? No, no, no. Ahora tengo el tío San por culpa de ella. Arriba de ti. Y tanto que la quiero y la amo y la adoro. Dime cómo está. ¿Te quitaron las ayudas también? Sí, todo, todo. ¿Todos te lo han quitado? Todo. Doctor, eso queda en nada. ¿Y tú lo que quieres es seguir con ella? Sí, yo voy a tratar, no sé. Aunque te haya... De conseguirle una amistad. Aunque te haya... Pues te chivó, ella te chivó. No, 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 no. ¿Te mando para ir? Mira cómo estoy. Y después que la puse tan linda, tan hermosa y con... Que te quiera dejar. Que te quiera dejar. El p*** y todo, todo, todo. Y te quiere dejar ahora. Y por la noche no se deja nada ahora. No, doctora, pero si eso es una máquina. No se deja nada, doctora. Mira, doctora, eso es como tener Halloween todo el año. Pero, pero, doctora, doctora. Pero eso es lo que tú querías. Claro, doctora, doctora. Doctora, es que las cosas eran diferentes, ¿no? No... ¿Quién tiene testigo aquí? ¿Tú tienes testigo, Lucio? Sí, yo tengo una amiga. Pásame a la testigo de Lucio, Roberto. Ay, quién sabe. Y dile al doctor Leal que se vaya acercando a la sala. La sala, un hombre mayor, un poco mayor, que no se va a volver loco con esto. Yo no sé, mi hermano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tu nombre? Jamie. Jamie, ¿tú eres la testigo de Lucio? Sí, yo soy la amiga de Lucio hace siete años. ¿Sí? Yo fui la que le abrí el payball. Ana, ¿de la página de los feos? Sí, porque yo lo veía que estaba solo, sin amigos, necesitado de alguien también, pero yo no me imaginé que se iba a conseguir una víbora como ella, aprovechada. ¿Víborar es tú? ¿Te aprovechaste de él? ¿Por qué? Pues porque le quitó, le está robando su dinero, lo dejó en la calle. Yo no le estoy robando nada. Absolutamente nada. Eso solo fue ahorro de 30 años. Incluso, fue tan legal que lo llevé al banco. Pero, Jamie, tú no sabes que si tú recibes pagos por discapacidad, ayuda del gobierno, primero no se supone que estés trabajando por la izquierda. Y si estás trabajando por la izquierda y ganando cash, pues lo correcto es que reportes lo que ganes para que pagues los impuestos. Y entonces después te puedes quedar con tu cash. O sea que, el que estaba haciendo algo mal era él. Él estaba ahorrando y trabajando para tener algo de dinero, doctor Apolo. Es que cualquiera hace su negocio como lo quiera hacer o lo quiera interpretar. ¿No será que tú estás detrás de ese dinero? No, él es una muy buena persona. Él me ayudó a mí cuando yo me quedé en la calle. Y nunca ha sido interesada. ¿Te ayudó a ti? ¿Te ayudó? Sí, él me ayudó bastante. Nosotros vendíamos, pedíamos monedas en los semáforos, vendíamos agua, todo. Flores y todo. ¿Y él te ayudó? Sí, él fue muy bueno conmigo. ¿A ti y a quién? No, solo a mí. ¿A ti? ¿Tú has recibido ayuda del gobierno alguna vez? Yo recibí ayuda del gobierno y ahorita que estoy haciendo mis papeles para poderme volver ciudadana, tengo un gran problema con eso. Tienes un grave problema. Porque sí, la administración de Trump, pásame al doctor Leal, la administración de Trump. Ay, trompito, trompito. Así es, doctor. A ver, ¿qué hizo la administración de Trump con esto de haber recibido ayuda y la ciudadanía? Hay dos posibles consecuencias. En el caso de la testigo, ella pudiera enfrentar una notificación de comparecencia antes de la corte de inmigración donde le van a pedir la deportación por haber abusado de programas de asistencia pública. En el caso de la demandante, ¿qué pasa? Que ella en realidad tiene razón. No hubiese podido ajustar a la residencia producto de la reclamación de Lucio porque la van a considerar posible carga pública porque él sí le tiene que poner un affidavit de manutención porque es ciudadano americano. Por ende, aquí hay que poner un affidavit. Edad, salud, condición familiar, condición económica. Un individuo que es discapacitado, plan 8, no presenta taxes. Ella iba a hacer determinada posible carga pública aún con ese dinero en el banco porque no iban a poder justificar de dónde salió el dinero. Entonces, realmente, ella no ayudó su situación para nada. Lo perjudicó a él. Y no se ayudó a ella para nada. Sí. Ahora, la directiva dentro de mí lo que dice es que si tú abusas las ayudas... Sí. O sea, no es que si recibes una ayuda y te hace ciudadano después te van a sacar la ayuda en cara. Exactamente. Es si abusas del proceso. Exactamente. Y el que abusa del proceso es el que va a enfrentar una posible deportación. En el caso del ciudadano americano no debe enfrentar una cosa. Si va a recibir ayuda, reciba la ayuda que usted necesita. No abuse de la ayuda porque luego esto le va a traer consecuencias a su futuro. Decisión del caso. Te concedo la demanda de divorcio porque tu matrimonio está irremediablemente roto. ¿Cuánto te costó la operación de la cirugía plástica? Bueno, un mes cinco mil o cuatro mil dólares. Ah, y la... Tres mil o cuatro mil también. Ah, ya tú sabes. Pero ella... Tenía unos veinte mil dólares porque el dinero que te mereces lo llevas tú en el cuerpito. He dicho, ¡Caso cerrado! ¡Pero la operación de nuevo! Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Está bien! ¡Caso cerrado! ¡Oye! Gracias.